Hola, bienvenidos a Deportes Un Como. Yo soy Alessio, soy malabarista y en este vídeo vamos a ver cómo hacer malabares con cuatro pelotas. La base principal de las cuatro pelotas es que se diferencian mucho desde las tres, porque como hemos visto en los vídeos precedentes, las tres pelotas tienen que cruzarse entre una mano y la otra. Mientras en las cuatro pelotas vamos siempre a tener dos pelotas en una mano y dos en la otra, haciendo siempre ese movimiento de un lado y ese del otro. Así que el resultado final sea este, que siempre se quedan en la misma mano y nunca se cruzan. Bien, el primer ejercicio que tendremos que hacer será de reponer dos pelotas, tener solo dos y acuerdarnos de los ejercicios que hemos hecho en un vídeo precedente de dos pelotas en una mano. Entonces, de quedar bien con dos pelotas en una mano, pero con el pattern de ir por afuera. Entonces, hago un círculo que se va por afuera con una mano y con la otra. Cuando las dos pelotas en la mano se quedan muy fáciles, quitamos la tercera pelota del bolsillo y vamos a jugar con dos pelotas en una mano y una en la otra. Cuando eso va a resultar bastante fácil, añadiremos lo que hemos llamado antes un clap en la mano con una sola pelota. Entonces, va a ser una, dos, tres, clap, una, dos, tres, clap, una, dos, tres, clap. ¿Sí? Siempre empezando con un simple flash, que es solo lanzarlas todas y recogerlas. Entonces, es uno, dos, tres, clap y recoger. ¿Sí? Uno, dos, tres, clap y recoger. Y cuando eso entra fácil, vamos a añadir un giro más. ¿Sí? Y de ahí uno, dos, tres, cuatro giros hasta que no sea muy fácil y pueda seguir sin problemas. ¿Cuándo tendremos ese pattern? Vamos a cambiar de mano. ¿Sí? Entonces, haremos lo mismo. Uno, dos, tres, clap y stop. Uno, dos, tres, clap y stop. Uno, dos, tres, clap y stop. Añadiendo siempre un giro más. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Podiendo luego ir a hacerlo de manera muy fácil. De aquí, será tener la otra pelota, tener cuatro y empezar siempre con un flash. ¿Sí? Entonces, hacer uno, dos, tres, cuatro y recogerlas todas. Entonces, uno, dos, tres, cuatro y atrapar. Y empezamos por el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Stop. Y empezamos otra vez por el otro lado. ¿Sí? Intentar hacerlo varias veces. No solo una, dos para entender cómo funciona el pattern. Uno, dos, tres, cuatro. Stop. Uno, dos, tres, cuatro. Stop. Uno, dos, tres, cuatro. Siempre empezando por el lado diferente. ¿Ok? Cuando lo tenemos, intentaremos hacer cinco, seis, siete, ocho agarres. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Stop. El otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Stop. Y de ahí, intentar hacer siempre más. Y poder seguir sin pensar. Que siempre se empieza de un lado y del otro. La siguiente cosa que vamos a ver es hacer malabares con cuatro pelotas, pero en vez que en manera asincrónica. Entonces, lanzando una y la otra, vamos a verlo de manera sincrónica. O sea, lanzando con las dos manos al mismo tiempo. Entonces, quitamos otra vez dos pelotas. Nos acuerdamos como hemos hecho antes de hacer. Hop. ¿Sí? Que vayan a la misma altura y que vuelvan al mismo tiempo. Con el mismo lanzamiento. Siempre intentando a que se vaya un poco por afuera. Cuando eso se queda fácil. Con la tercera pelota, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes de manera sincrónica. Jugar con dos pelotas en una mano y una en la otra. Y que la pelota se vaya con la primera. ¿Sí? Entonces será uno, dos, stop. Uno, dos, stop. Cuando eso es fácil, vamos a cambiar y a seguir. Siempre la pelota de la mano con una sola pelota se queda con la misma pelota. No se puede cambiar. Cuando ese pattern con un lado es muy fácil, vamos a cambiar. ¿Sí? Tenemos dos lados. Uno bueno y uno malo. Tenemos que entrenar los dos. Entonces, dos pelotas en una mano, una en la otra y empezamos. Pam, pam, stop. Uno, dos, stop. Uno, dos, stop. Sí, lo intentaremos a seguir un poco ahora. Entonces, pam, pam. Ahora, cuando eso es fácil, vamos a añadir el nuestro clap. ¿Ok? Entonces, una clap, una clap, una clap, una clap. Que se vaya al mismo tiempo de la pelota que se queda sola. A los dos lados tenemos que hacerlo. De aquí, vamos a sacar la cuarta pelota y haremos lo mismo. Entonces, dos pelotas a la vez. Cuando están para caer, lanzamos las segundas. ¿Sí? Una, dos, stop. Siempre intentando hacer un círculo que se va por afuera. Una, dos, stop. Una, dos, stop. Una, dos, stop. Y de ahí intentamos añadir un lanzamiento. Dos, tres, cuatro. ¿Sí? Entonces, una, dos, tres. Stop. Una, dos, tres, cuatro. Stop. Hasta que nos sea bastante fácil. Y repetir muchas veces. Seguir sin parar. Siempre las pelotas se van a la misma altura. Y vuelven al mismo tiempo. El primer ejercicio que vamos a ver con cuatro pelotas será lo de cambiar del pattern sincrónico al pattern asincrónico. Entonces, desde este juego, iremos a tirar las dos pelotas en sincro, pero una se irá mucho más arriba de la otra. De manera que vuelvan en dos momentos diferentes para empezar a jugar de manera asincrónica. Y entonces, de manera asincrónica, hago un cambio y voy en manera asincrónica. ¿Sí? Otra vez. Estoy sincrónico. Una más arriba. Y entramos en asincrónico. Podemos hacer también el revés. O sea, de manera asincrónica, hacer un lanzamiento más alto y entrar en manera asincrónica. De aquí. Un lanzamiento más alto. Entramos en sincro. Otra vez. Estoy jugando. Una va más arriba. Y entro en sincro. Ese era el video para hacer malabares con cuatro pelotas. También lo visituhás con seisillos. Un lanzamiento. Baja. Ese era el video para hacer malabares con más. Compro justo en sanación. Un lanzamiento más rápido. Compro justo en 6 мелayios. Un lanzamiento más rápido.